Música Llegaron las primeras vacunas anti-COVID-19 a Valle del Parque Alcalde y Secretario de Salud Departamental recibieron el lote de biológicos en el aeropuerto Una enfermera jefe del hospital, Rosario Pumarejo de López, será la primera vacunada contra el COVID en el Cesar Gerente del SIVA, Catrisa Morelli, esta noche en RTA Noticias Nos cuenta cuándo terminarán los trabajos en el Centro Histórico Varias versiones se manejan sobre últimos casos de homicidios en Valle del Parque Según Melo Castro Autoridades realizaron Consejo de Seguridad en el Corregimiento de los Venados por casos de avigueato En Valle del Parque realizan simulacro de vacunación contra la COVID-19 Congresista Alfredo A. Pecuello increpó al Grupo Prodeco Y pidió que Ecopetrol se encargue de la explotación vinera en el departamento del Cesar Con honores, familiares y amigos le dieron el último adiós al periodista Beder Guerra Realizarán jornada de limpieza y armonización en el Cerro del Santo Exeomo Jorge Arias se destaca como el Deportivo Cali Fue elegido la figura del partido en la victoria ante Junior Somos RTA Noticias Suscríbete a nuestro canal de Youtube Hola, qué tal, buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Hoy comenzamos con la información de la llegada de las vacunas a la capital del Cesar En un operativo realizado en el aeropuerto Alfonso López El secretario de Salud Departamental y el alcalde Melo Castro recibieron los biológicos Buenas noches, bienvenidos Con la frase, la vacuna nos une, impresa en uno de sus lados El alcalde Melo Castro, el secretario de Salud Departamental Hernán Vaquero Y el director de la Aero Civil en Valledupar, Henry Pradilla Recibieron en el aeropuerto Alfonso López la caja con el primer lote de vacunas anti-COVID-19 Enviadas por el Ministerio de Salud a través del operador logístico de Prisa Los biológicos llegaron a la ciudad en el vuelo 9242 de Avianca De las 2 y 17 de la tarde de este jueves 18 de febrero Mientras la caja bajaba por la banda de las maletas Operadores logísticos de Avianca, del aeropuerto y policías Custodiaban la caja que contenía las 1.050 dosis Que se aplicarán en Valledupar a partir del viernes 19 de febrero Las jeringas para aplicar las vacunas llegaron a Valledupar también por Avianca en un vuelo de la mañana Inversa, el operador logístico de Avianca recogió la caja en la banda maletera Y la llevó hasta la bodega de Prisa, en la misma terminal aérea En donde el alcalde Castro y el secretario vaquero La recibieron y procedieron a llevarlas a los congeladores dispuestos para la conservación de las vacunas El primer lote de vacunas de vida ya está con nosotros en Valledupar Inicia una nueva era, la era de la esperanza Dijo el mandatario municipal en sus redes sociales Estamos muy contentos recibiendo las vacunas para Valledupar Estas son las vacunas de la esperanza Esta es la vacuna de la prosperidad Y es por eso que de esta manera tenemos todo el trabajo articulado con la gobernación del Cesar Estamos listos, estamos preparados para vacunar a toda nuestra gente Mientras tanto el secretario de salud departamental dijo en redes sociales Que en el cuarto frío del departamento recibimos el primer lote de vacunas que llegó al Cesar Estaremos distribuyendo los biológicos a las IPS programadas Estaremos realizando el evento el día de mañana a las 9 de la mañana Para vacunar a la primera persona, una enfermera profesional del hospital Rosario Pumarejo de López Que como bien lo dijo el alcalde inicia la esperanza de acabar con esta pandemia La primera vacuna en red de salud pública se aplicará a una enfermera jefe del hospital Rosario Pumarejo de López Mientras que en la red privada será un médico internista intensivista del Instituto Cardiovascular del Cesar Para el Valle del Río Cesar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región Eduardo Iván Retamoso Polo ya está con nosotros aquí en esta información de RTA Noticias Eduardo buenas noches Buenas noches Ubaldo, saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes Estamos listos para hablarles de informaciones en este jueves en Valledupar Comenzamos hablando del simulacro que se ha desarrollado en la capital del departamento del Cesar De vacunación contra el COVID-19 La mañana de este jueves en el Instituto Cardiovascular del Cesar Se realizó un simulacro de vacunación contra el COVID-19 Este será el primer centro médico donde el personal de la salud en primera línea de atención recibirá la vacuna Los espacios fueron habilitados para el proceso, el cual es rápido y se estima que dure menos de 45 minutos Nosotros nos hemos empeñado en que este proceso sea lo más seguro Por eso este tipo de simulacro para corregir a tiempo los errores que podamos cometer porque es algo nuevo para todos Y se aprende con la práctica Antes de recibir el biológico, la persona debe pasar por varias fases Iniciando por el lavado de manos, luego suministra los datos, posteriormente firma el consentimiento informado Y luego ingresa al consultorio donde se le aplicará la vacuna La persona permanecerá en sala de observación durante media hora por si presenta algún efecto secundario Y por último se le entregará el carnet de vacunación Nosotros en la Secretaría Local de Salud hacemos una supervisión y una vigilancia De que los puntos de vacunación estén en óptimas condiciones, que cumplan con todos los estándares También evaluamos que este simulacro se haya hecho en las mejores condiciones Entregamos los biológicos, nuestra competencia es que los biológicos son de los territorios Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, Valledupar registra 26.865 casos positivos De estos, 974 permanecen activos En la ciudad han fallecido 621 personas por causas relacionadas con el virus Para una tasa de letalidad de 2,3% La ocupación de UCI ronda el 25% según las autoridades de salud Andrea Rodríguez también se conecta con nosotros hasta ahora aquí en la pantalla de RTA Noticias Andrea, muy buenas noches Waldo, muchas gracias, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes Aquí en RTA seguimos comprometidos con entregarles la mejor información En el cementerio Jardines del Exeomo, familiares, amigos y periodistas dieron el último adiós a Beder Guerra Un veterano del periodismo cesarense Amigos, familiares y colegas despidieron al periodista Beder Guerra Gutiérrez Quien murió la mañana del miércoles a causa de un infarto El fallecido comunicador era presidente de la gremiación periodistas asociados del Cesar PAD Guerra Gutiérrez nació en el municipio de San Diego Cesar El 27 de febrero de 1954 Se desempeñó como director en Radio Valledupar de Caracol Cañaguate y Maravilla Estéreo También fungió como locutor en Radio Guatapurí Su cuerpo fue sepultado en el cementerio Jardines del Exeomo La mañana de este jueves 18 de febrero Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos A esta hora está con nosotros aquí en nuestros estudios Catrisa Morelli Aroca Que es la gerente del CIBA, el sistema de transporte estratégico de la capital del Cesar Catrisa, buenas noches y bienvenida a RTA Noticias Ubaldo, muy buenas noches para ti y para todos los televidentes de RTA Noticias Comencemos con el tema central Usted es la responsable, el CIBA es el responsable de la quiebra de los comerciantes del centro de Valledupar Bueno, respeto muchísimo a los comerciantes Sé que han pasado a Fugia Como los pasamos todos cada vez que tenemos, digamos, algún trabajo, rehabilitación en nuestras casas Pedirles paciencia y darles un parte de tranquilidad De que las obras se están cumpliendo con la calidad contractual y dentro de los plazos contractuales Entendemos y esperamos que también ellos entiendan Que primero han confluido muchas actividades en el mismo punto de la ciudad Porque antes que nosotros estuvo la alcaldía de Valledupar haciendo toda la reposición de redes húmedas De alcueducto, alcantarillado y construcción de un colector pluvial Que tomó un buen tiempo, básicamente hasta el segundo semestre del año pasado Fue que vinieron a terminar esas actividades Y por supuesto, eso, digamos, retardó la entrada del contrato del CIBA Que prácticamente arrancó en febrero del año pasado Con todas las, digamos, las suspensiones a las que hubo lugar a partir del COVID-19 Adicionalmente a eso, la confluencia de muchas empresas de servicios públicos Que empezaron a hacer la soterranización de las redes secas También trastornó el avance, especialmente en la ejecución de los espacios públicos Pero lo importante, y siempre lo he dicho, es mirar el futuro con esperanza Tenemos un 2021 con mucha esperanza Estamos ya, pues, muy avanzados en la ejecución del centro Muy pronto vamos a estar entregando los primeros tramos totalmente construidos Y que nos ponen a la vanguardia de las principales ciudades del mundo Con sus centros históricos rehabilitados Con espacios públicos para la gente Dignos, incluyentes Con accesibilidad para las personas con movilidad reducida Y que van a permitir la entrada en operación de nuestro sistema de transporte ¿En cuánto tiempo estarán esas obras terminadas por fin, Catrisa? Julio del 2021 es el plazo contractual que está firmado en este momento Para la ejecución de las obras del centro Pero reitero, creemos que seguimos con el rendimiento que traemos hasta el momento Tenemos más de 15 frentes de obra actualmente En toda la ejecución de la obra Vamos a poder quizás avanzar un poco en ese plazo Pero contractualmente está hasta julio del 2021 Perfecto, ¿para qué van a servir estos trabajos? Para todo lo que tiene que ver con la misión del SIVA Que es implementar el sistema estratégico Claro que sí Cumple dos propósitos, Ubaldo Y todos los vallenatos que a esta hora nos escuchan en RTA Noticias La primera, dar cumplimiento a la ley del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico Que declaró nuestro centro como patrimonio de la nación Con eso, era una ley que inclusive tenía un plazo perentorio hasta el 2021 Es decir, estamos dando cumplimiento a esa ley Y materializando lo que la ley del PEN determinó para el Centro Histórico de Bayupar Es decir, que muchas vías cambian su carácter Se convierten de vías vehiculares a vías con prioridad para el peatón Y habilitar en todos los espacios públicos Espacios públicos dignos Que de verdad respondan No solamente a los perfiles viales consignados en el Plan de Ordenamiento Territorial Sino a una ciudad amable Que es la ciudad que estamos defendiendo Desde el sistema estratégico de transporte Donde la prioridad la tenga el ciudadano de a pie El peatón, los que somos más Porque los que tienen carros particulares Si acaso el 10% de la población El resto, andamos a pie Disfrutamos a pie Y ahora seguramente vamos a poder adquirir bienes y servicios En el centro de la ciudad Con mucha más seguridad Con mucha más accesibilidad Y en un espacio público incluyente y eficiente ¿Por qué no ha rodado el primer bus del SIVA aquí en Bayupar? Como lo hemos explicado siempre La política pública de transporte en el país Definía que este gran proyecto Que se llama sistema estratégico Se ejecutaría con la confluencia O la anuencia de dos grandes inversiones Inversiones privadas Que representamos Perdón, inversiones públicas Que representamos nosotros como entes store Para hacer toda la infraestructura física necesaria Para que operara el SED Inversiones privadas Que debían hacer los operadores O transportadores Como lo era Buses, tecnología, patios En fin, para poder operar Como ya el sistema ¿Qué pasó en ciudades como la nuestra? Y bueno, en algunas otras ciudades del país Que definitivamente los operadores No pudieron hacer su parte O su contraportida en este proyecto Porque los niveles de demanda de pasajeros Que tenemos en las ciudades Dado el rampante crecimiento de la ilegalidad No permiten el cierre financiero del proyecto Así de sencillo Yo lo he venido explicando Hace mucho tiempo ¿Qué nos tocó hacer Ante esa situación Que era una realidad Y que no tenía el municipio Como entidad territorial Responsable de ello La capacidad financiera De poder cubrir ese déficit Entre tarifa técnica Y tarifa usuario Nos tocó Explicarle al gobierno nacional Que por favor Se cambiara la ley Porque de hecho había una ley Que impedía Que con los recursos públicos Se pudieran hacer adquisición De buses Y de tecnología Entonces Un cambio a la ley La cual se logró Con la expedición De la ley 1955 Del 2019 Que es la ley Del plan nacional de desarrollo Para que la ley Nos facultara A poder hacer nosotros Esas inversiones Que el operador No iba a poder hacer El CIVA Tiene 8 años De operación De los cuales Usted ha estado 6 ¿No hay otra persona En Mediopar Que pueda gerenciar el CIVA? No, con seguridad Que sí Yo sé Que hay muchos vallenatos Capaces De asumir este reto Que quizás De pronto no sé No les guste La función pública Que demanda Demanda muchísimo Pero yo particularmente Mientras Dios me dé licencia Allí estaré Al servicio de esta tierra Que me vio nacer Que la amo Como a nada En este mundo Y sobre todo Ubaldo Porque le creo A este proyecto Como a nada Yo he tenido La oportunidad Gracias a Dios De vivir por fuera Y de ver Cómo el transporte público Es el eje De desarrollo De los territorios Y eso es lo que Quiero ver materializado En este Miterruño En Valledupar Que tengamos El eje de desarrollo De la ciudad Sea el transporte público Que tengamos un transporte Digno Eficiente Amigable Con el medio ambiente Y que además Sea el hilo conductor De la equidad Porque es que En el transporte público Es el único Donde todos somos iguales En el transporte público No vale rico No vale pobre Allí todos somos iguales Y esa es Mi concepción De ciudad Del modelo de ciudad Que hemos venido implementando Una ciudad para la gente Una ciudad amigable Y sobre todo Una ciudad muy equitativa Catrisa Muchas gracias Por estar aquí En RT Noticias Buenas noches Gracias Ubaldo Buenas noches para ti Y todos los televidentes Una pausa Para Comerciales De vuelta Más noticias Liceo Gabriel García Márquez Una institución educativa Con 36 años de servicios Al Cesar Y buen ranking En el IFES Matrículas abiertas Para preescolar Primaria Y secundaria Pueden aplicar Los subsidios Del gobierno nacional A través Del ICTES Educación virtual Con tecnología de punta Y convenios Con la UDES UPC Y Banco de la República Liceo Gabriel García Márquez En el Centro Histórico De Valledupar Especialista Oscar Espejo Lázaro Rector Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones Autorizados Las colillas de tu chance Mayor o igual A 2.500 pesos Y participa En los sorteos De televisor De 65 pulgadas Bicicletas Barras de sonido Y el gran premio mayor 10 novillas Aplican condiciones y restricciones Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Ahora en Valledupar Genio Cell Mucho más que celulares Última tecnología En todas las marcas Modelos Accesorios Y repuestos Servicio técnico Especializado Contáctanos A los teléfonos Celulares 311-765-5316 O al 310-442-1409 Escríbenos Al WhatsApp 304-534-1378 Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar Número 2450 El 2021 El 2021 es un año Para mostrar Que nada nos derrumba Es un año Para ser más empresarios Que nunca La Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Reucesar Te invita a que te acerques A nuestras oficinas Y hacer adelantar Tu renovación Del Registro Mercantil Registro Nacional De Turismo Registro Único Nacional De Libranza Y Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro Recuerda que el plazo Máximo de renovación Es el 31 de Marzo Asimismo te invitamos Que renueves Tu Registro Único Proponentes RUP Cuya fecha límite Es el 7 de Abril Aprovecha los descuentos Y tarifas especiales Que tenemos para ti Recuerda que cumpliendo Tus obligaciones mercantiles Apoyas a todo Tu gremio empresarial Entre todos Trabajamos por la reactivación Económica responsable En la Cámara de Comercio De Valle del Par Para el Valle del Río Cesar Seguimos trabajando Por el progreso económico Y cultural De nuestra región Las tortas de Mami Las mejores tortas De Valle del Par Porque las preparamos Con todo el amor de Mami Con solo probarlas Hace que te enamores Para siempre Contamos con un personal Altamente calificado Aplicamos todos los protocolos De bioseguridad Transporte rápido Y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Camelias El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Garbajal y Soto Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados En traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también En el corregimiento de los venados En el sur de Valledupar Se realizó un consejo de seguridad Que analizó la ola delincuencial En la zona Muchas gracias Muy buenas noches Ante la ola de inseguridad Que vive la comunidad De los corregimientos del sur En el tema de avilgeato Este jueves se llevó a cabo Un consejo de seguridad En el corregimiento de los venados Jurisdicción de Valledupar Al encuentro Asistieron los secretarios De gobierno municipal Y departamental El comandante de policía Cesar El comandante Al batallón de artillería Número 2 La Popa Y los voceros comunitarios De acuerdo con Luis Enrique Galvis Secretario de gobierno municipal En la jornada Se establecieron acciones Y planes Dentro de los cuales Atención inmediata A los corregimientos Los venados Guaymaral El perro Y Caracolí Acá en este corregimiento Pues contamos Con una estación de policía La cual estará reforzada Vamos a trabajar En equipo Con la policía Entonces Hay que hacer un instrumento Policía Comunidad Institucionalidad Para sacar adelante Estos procesos Los policías Entregaron Unas magníficas oportunidades De hacer la entrega De tres motocicletas Para que la seguridad Siga pendiente Y llegue la tranquilidad A estos corregimientos La hoja de ruta Institucional Tiene como puntos claves Medidas de choque Mayor movilidad De la fuerza pública Fortalecimiento De la presencia Y patrullaje De los vehículos En el corregimiento Y el sector Hay de señalar Que las alarmas Se han encendido Debido a los hechos Que se registraron El pasado fin de semana Donde se conoció El asalto A dos fincas Donde se llevaron Animales bovinos Aves Y algunas herramientas De trabajo En el campo El congresista Alfredo Apecuello Se pronunció Sobre la salida Del grupo Prodeco Y sus efectos En el caserío De Boquerón Durante la mesa De trabajo Que se realizó Este miércoles En el corregimiento De Boquerón Jurisdicción Del municipio De La Jagua De Ibirico En la que participaron Altos funcionarios Del gobierno nacional Departamental Y municipal Junto al sector privado Y con el acompañamiento De la bancada De parlamentarios Del Cesar Para analizar las medidas A adoptar en el territorio Tras la dejación De los títulos mineros Por parte del grupo Prodeco El representante A la cámara Alfredo Apecuello Realizó una intervención En donde mostró Su inconformidad Con las empresas mineras El cual indicó Que estas hacen Lo que les place No aportan lo pertinente No cumplen No compensan No agradecen No invierten Y el día que manifiestan Que desean marcharse Lo hacen como si nada Aquí lo que sucedió Fue un problema De desplazamientos Yo no sé Si los habitantes De la jaula Tenían un derecho Internacional Humanitario Que era el reasentamiento Un derecho A la justicia Porque se les estaba Cometiendo Era un delito De esa humanidad Al tiempo El parlamentario Manifestó Que no es posible Que el grupo Prodeco No haya cumplido Con sus obligaciones En la región Y aún así Está pidiendo licencias Para explotar En el territorio Cuello Hizo inferencia En el corregimiento De Boquerón Expresando Que existe Una malla Que separa Dos mundos De un lado Tiene aeropuerto Con todos los lujos Y del otro lado Todo lo contrario A esta faceta Hambre Necesidad Y angustia Por último Ape Cuello Aseveró Que no tiene Por qué Existir miedo Con que el grupo Prodeco Se marche De la región Y dentro De las soluciones Planteó pedirle A Ecopetrol Que asuma La operación De Prodeco E intervenir Sus activos Para impedir Que se burlen De los compromisos Que adeudan Una alcantarilla Rebozada Es la inquietud De algunos ciudadanos En la ciudad De Valledupar Esto es nuestro Reportero Ciudadano No La problemática Es para ver Si el 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 alcalde O la gobernación Hacen algo Porque miren La fuente De 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 nuestro sustento Que es la cien Y a como se ve Contaminada Porque miren Eso es un derrame Que eso no es No es de arratico Eso es constante Y Uno Uno Se consume ese pescado Contaminado Y Y sale uno a bañarse No puede ir a bañarse Porque sale con el cuerpo Lleno de rasquiña Porque Tiene una diarrea Rasquiña Mosquito Que no No puede uno Tiene la primita Porque Lo está matando Mosquito El próximo domingo En el Cerro de Santo Eseomo Se estará realizando Una jornada De arbolización Y también De limpieza Los vallenatos Están todos invitados Para que participen De esta actividad Con el fin De embellecer El Cerro de Santo Eseomo Se desarrollará El próximo domingo 21 de febrero Una jornada De limpieza Y arbolización Liderada por el grupo De ciclistas MT de Activo Amigo ¿Qué haces? No voy a roger la basura Aquí en el cerro Este escenario Es utilizado Por los vallenatos Para realizar deportes Como ciclismo Atletismo Senderismo Entre otros No contaminemos Nuestro cerro Que es nuestro paraíso Aquí en Valledupar Para hacer deporte Cultura ciudadana Amigo Tapabocas Y todo tipo De basuras Se pueden ver En algunos sectores Del cerro Por lo que Estas personas Tomaron la iniciativa De invitar A los vallenatos Para que participen En esta jornada Dominical Amigos de Valledupar El grupo MT de Activo Les hace la cordial De invitación A la tercera jornada De arbolización Y recolección De basura Aquí en el Cerro Santo Eseomo Si tú amas El cerro Y amas el deporte Apóyanos Desde las 6 de la mañana Del domingo Se estará cumpliendo Con la limpieza Y arbolización Del Cerro De Santo Eseomo Que es muy utilizado Por los ciudadanos Para realizar deportes Diariamente En RTA Noticias Momento de hacer Una pausa de comerciales Ya retornamos Con más información Señal para todos 2.000 en Bosconia A través del Canal 9 El 2021 Es un año Para mostrar Que nada Nos derrumba Es un año Para ser Más empresarios Que nunca La Cámara de Comercio Deba ir a par Para el Valle del Río Cesar Te invita Que te acerques A nuestras oficinas Y hacer adelantar Tu renovación Del registro mercantil Registro nacional De turismo Registro único Nacional de libranza Y registro de entidades Sin ánimo de lucro Recuerda que el plazo Máximo de renovación Es el 31 de marzo Asimismo te invitamos Que renueves tu registro Único proponentes RUP Cuya fecha límite Es el 7 de abril Aprovecha los descuentos Y tarifas especiales Que tenemos para ti Recuerda que cumpliendo Tus obligaciones mercantiles Apoyas a todo Tu gremio empresarial Entre todos Trabajamos por la Reactivación económica Responsable En la Cámara de Comercio De Valle del Par Para el Valle del Río Cesar Seguimos trabajando Por el progreso económico Y cultural De nuestra región Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso Nos hace diferentes Moda masculina Y femenina Confeccionada De forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección Y elegancia Oftalmo Viñeres Es una clínica Especializada en Oftalmología En la clínica Oftalmo Viñeres Estamos ofreciendo El servicio De subespecialidad En retina y vitrio Subespecialidad En glaucoma Subespecialidad En segmento anterior Y córnea Subespecialidad En oculoplastia Doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres Clínica oftalmológica Retina y vitrio Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Maddie Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valledupar Y supermercados Mi futuro Les decimos gracias Muchas gracias Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede Más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene PAN 5 Llegó la corraleja Millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones Autorizados Las colillas De tu chance Mayor o igual A 2.500 pesos Y participa En los sorteos De televisor De 65 pulgadas Bicicletas Barras de sonido Y el gran premio Mayor 10 novillas Aplican condiciones Y restricciones El vallenato Jorge Arias Salió figura En el compromiso Que el Deportivo Cali Le ganó Dos goles por uno Al cuadro Junior de Barranquilla En el estadio Metropolitano Seguridad En marca Y claridad En la salida Con el balón Caracterizaron El buen partido Del jugador Vallenato Jorge Arias De la Hoz En la victoria Que logró Deportivo Cali Ante Junior De Barranquilla Partido jugado En el estadio Metropolitano De la capital Del departamento Del Atlántico La Di Mayor Reconoció Como la figura Del partido Al jugador Que sumó Con este Su séptimo juego Con el equipo Azucarero En total 630 minutos Disputados El defensa central Neutralizó Junto a sus compañeros Los ataques Del conjunto local Que estuvo Comandado por Miguel Ángel Borja Frede Ines Rosa Teófilo Gutiérrez Y Carmelo Valencia Que reemplazó A Borja Cali sumó 19 puntos Y se afianza Con el liderato De la Liga Bet Play El volante Vallenato Carlos Robles También fue titular En el equipo Vallecaucano Y tuvo buen rendimiento Durante los 90 minutos La selección Cesar de fútbol Categoría infantil Masculina Está lista Para enfrentar El torneo El que se disputará En Cartagena A finales De este mes De febrero Intensificando Que se vaya Se va a iniciar En las ciudades De Cartagena La convocatoria Para la escogencia Final de los jugadores Que representarán El Cesar En este certamen Fue realizada Desde el mes De noviembre De 2020 Convocamos cerca De 180 jugadores De aquí De Valledupar Y de varios municipios Del Cesar Entre esos Las Agua Chiriguaná El Copey Bosconia Y algunos Que nos mandaban También de Aguachica Los jóvenes Que hacen parte Del seleccionado Cesarense Cuentan con una buena Preparación Y tienen mucho talento Estamos preparando Día a día Para poder Para poder Llegar Muy lejos En ese torneo Poder Clasificar Para pasar A la segunda fase El campeonato Se jugará Del 25 Al 28 De febrero En la capital Del departamento De Bolívar En el zonal Participarán Las selecciones De Cesar Córdoba Bolívar Y Magdalena A la siguiente instancia Clasificarán Los dos primeros De cada grupo Terminamos Esta emisión De RT Noticias Es un gusto Estar con ustedes Permanentemente En nuestras plataformas Digitales Y a través del canal 12 Recuerden que también Estamos en el canal 9 De Bosconia Muy buenas noches Para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!